Muchas gracias Aurelio, pues como ya lo hemos informado, pues podría presentarse muy pronto en este país una crisis sumamente grave y es una crisis derivada de las complicaciones de una transición política entre un gobierno que se fue en diciembre y otro que comenzó en esa fecha y que tuvo mucho tiempo para preparar las cosas, pero pues esa transición fue aterciopelada pero al parecer, al menos en este caso, no es o no fue eficiente del todo. Resulta que a los que se iban, pues no se les ocurrió que tenían que dejar preparados los pedimentos para las vacunas. Las vacunas de todo tipo, la vacuna de la poliomielitis, las vacunas de la influencia, las vacunas del neumococo, de la tuberculosis y de otras muchas enfermedades previsibles que están contenidas en el catálogo de esto que los mexicanos conocemos como la cartilla nacional de vacunación. Hoy tenemos cartilla moral, pero no tenemos cartillas de vacunación que vayan a servir para algo si es que no se resuelve rápidamente el problema derivado de no haber hecho a tiempo las peticiones. Creo que todavía es tiempo, las jornadas de vacunación, las principales, comienzan cerca del mes de octubre y entonces es muy buen tiempo para frenar algo que de no resolverse podría generar una crisis peor que la de la distribución de medicamentos o la dispersión de los esfuerzos del sector salud en el abasto de medicamentos de otro tipo. La vacunación en México ha sido un éxito absoluto y así debe seguir siendo. ¡Gracias!